Los créditos que da la prensa no le quitan el sueño, mucho menos lo desconcentran, ya que Ignacio Ambriz está seguro que el trabajo en su tiempo le dará lo que merece, por lo cual espera que termine el campeonato, porque si califica a la liguilla, entonces él estará contento con su labor y seguro hablarán bien de su desempeño. Al final eso de los créditos, ustedes son los que nos los dan a los entrenadores por sus opiniones, por cómo se expresan de uno, a irle sacando provecho a mis jugadores, que algunos se me acercan, me comentan cosas, hay muchos que no me hablan, me dan una palmadita, y eso para mí significa mucho, entonces digo, de los créditos al final se darán si las cosas se dan bien, si por ahí no se dan, es nomás que diga, bueno, no se pudo, no pudo, pero digo, no, estoy tratando de estar muy tranquilo y dejarles a ustedes que son los que de alguna u otra forma, son los que opinan o dicen, esperar hasta el final del torneo, de los dos torneos, a ver dónde hemos quedado. Ambriz tampoco piensa todavía en liguilla, prefiere mantenerse cauteloso en todos los aspectos, ya que en el fútbol mexicano de un momento a otro, con una combinación de resultados, podría caer en la general, así como lo hizo Chivas que con tres victorias salió de los últimos lugares.